Si el instrumento armónico que estoy manejando es la guitarra o el instrumento complementario entonces ya desarrollo el paso 12. Dice que con IA, o sea instrumento armónico, tocar y solfear. Entonces lo que necesitamos para poder tocar es identificar dónde quedan SI y dónde quedan DO. Esta es la nota DO, ¿cierto? Entonces, en la guitarra, en la octava aguda, dice que es en la cuerda 1 traste 8 y en la octava grave, en la cuerda 2 traste 1. El caso de la nota SI, acá me explica que en la octava aguda es la cuerda 1 traste 7 y en la octava grave, cuerda 2 traste 0 o cuerda 2 al aire, también se puede decir. Entonces, ya identificando las notas, pues tocará solfear y tocará el tiempo. El último paso, tocar y cantar, es que simplemente lo tocamos y en vez del solfeo, pues lo hacemos con la letra correspondiente de la canción.